Amigos, sabían que el consumo de jugos naturales es una de las mejores opciones para nuestra salud. Entonces yo convencido con todo este concepto, por esta vez y por primera vez he realizado un pequeño emprendimiento de expendio de jugos naturales. Así es que para saber en qué consiste este pequeño emprendimiento, acompáñenme y no se desconecten de este video. Vengan por acá. Bueno, para dar inicio quiero dar a conocer que yo soy muy apasionado de los sabores tropicales y sobre todo de la vida saludable. Entonces por esta razón he implementado este pequeño negocio, este pequeño emprendimiento de juguería Don Lucho. Entonces para esto, ¿qué es lo que utilizamos? Lo que utilizamos es todo natural, las frutas naturales, la caña natural. Entonces definitivamente todo desde la planta a la boca. Entonces ahora sí vamos a explicar de qué manera está estructurado este pequeño negocio. Con humildad y con sencillez. Claro, este no es un emprendimiento grande. Entonces, pero de algo estoy empezando, ofrecer vida y salud. Entonces, como decía que juguería Don Lucho es un emprendimiento sencillo en que consiste, consiste en una pequeña cabaña, en un pequeño kiosk. Miren, aquí solamente tenemos un pequeño espacio para que descansen los clientes y adentro está la juguería. Miren, venganse para acá. Aquí tenemos espacito, es un espacio sencillo para las frutas. Y bueno, aquí tenemos todas las máquinas trituradoras. Y lo primero que no va a faltar aquí es el jugo de caña. El tradicional, el auténtico de aquí, de estos sectores. Miren, aquí tenemos el juguito de caña. Vamos a ver. Es el jugo 100% natural. ¿De dónde viene esta caña? La caña viene del tropical, de Zamora Chinchipa aquí. Entonces, este es... ¡Ay, ay, ay! Lo más rico que hay aquí. Y así mismo también vamos a ofrecer extractos de zanahoria, de remolacha, de piña, de todo. Sírvame, mi secretaria, un extracto de zanahoria. Vamos a probar qué tal está. Como siempre, ustedes han visto que a mí me gusta la zanahoria. Especialmente el extracto. Vamos a ver. Ahí nomás. Miren esta maravilla. Esto es lo que vamos a servirnos aquí. Madre mía. Esto es salud. Esto sí es decir salud, salud. Salud. Qué rico. Y por otro lado también vamos a tener jugos. Jugos de frutas, jugos de coco y también jugos especiales como el famoso levanta muertos. Cuando estás quedando y mal con la mujer. Pilas vendrán para acá. Y así finalmente queremos dar a conocer a dónde estamos ubicados. Estamos ubicados aquí en el Cantón Saraguro, provincia de Loja. En la calle Panamericana. A 100 metros de la gasolinera. En la vía Buenca-Loja. Así es que a pilas ahí vendrán, vendrán nomás. Aquí va a ser bien atendidos por ese amigo, por su pana, Don Lucho. Conmigo no es más. Entonces nos vemos. Nos vemos. Te esperamos. Subtítulos. Subtítulos.